El Real Madrid viaja al campo del español tras haberse dejado cinco puntos fuera del Bernabéu en lo que va de temporada y, además, con las bajas de los lusos Pepe, Carvalho y Coentrao, del francés Karim Benzima, del turco Sahin y del argentino Ángel Di María, este por sanción. El señorío de este club siempre ha sido jugadores a la muerte, sudando camisola, camiseta, luchando hasta el final por resultados y por la gloria del Real Madrid, contra injusticias y una cosa, por otras palabras, pero básicamente esto. El español, que ha ganado todos los encuentros que ha jugado en el estadio de Cornellal Prat, es, además, un equipo muy del gusto del técnico portugués del Real Madrid, José Mourinho. La gente que más me creo es en los jugadores y cuando Callejón habla de Pochettino, como habla, del club, como habla, de la afición, como habla, ahí se acaban todas las dudas por si tenía alguna duda. Mourinho, asimismo, tuvo tiempo para elogiar al presidente blanco, Florentino Pérez, a quien considera el mejor para desempeñar el cargo. El Real Madrid puede tener un entrenador mejor que Mourinho, puede tener jugadores mejores de los jugadores que tiene, a pesar de que son muy buenos, no puede tener un presidente mejor que Florentino. El técnico del español, Mauricio Pochettino, ha incluido en la convocatoria al centrocampista del filial Cristian Alfonso, que entra por primera vez en una lista del entrenador argentino. El Real Madrid 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 El Real Madrid